de que sí, de que hay problemas con un supuesto bolso, una supuesta discusión que se llevó a cabo, un problema, un bolso, parece que el bolso estaba bien cargado, el bolso estaba bien poseído, verdad, a nivel de efectivo o algo interesante, y se armó este lío con el popi, hay bobo, cuál es la verdad, el popi que había dicho que eso era a gente queriendo hacer daño, hablando, siempre dando la lengua, mucha gente que aparece diciendo demás, cosas que no son, el popi decía que estaba en la capital acá en Santo Domingo para el 23, esa noche de cuando se le acusaba de que en ese lugar se había armado un tremendo lío y que supuestamente él había sustraído algo, había robado algo, como se dicen los barrios, el popi, cuál es la verdad, nada más que la verdad, las autoridades están diciendo de que sí, de que hay problemas, se confirma la versión, que corría de esquina a esquina, de que se había desaparecido un bolso y que el popi lo tenía, de que ahora el popi tenía el bolso, las autoridades supuestamente dicen que sí, el popi dice que no, 23 decía el popi que no, las autoridades hoy dicen que sí, que el popi está envuelto en un lío, la verdad es nada más que la verdad con el popi ya no quiero